Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina Hoy les traigo una receta como lo pueden ver siempre en el titulo de la miniatura Que les va a encantar, si es que prepara la carne o el bistec de esta manera Es bistec de res porque te va a fascinar Vamos a comenzar con los ingredientes Vamos a comenzar con la preparación y recuerda que los ingredientes Están en la cajita de descripción para que tu los puedas ver Y en el video veas la elaboración Vámonos a comenzar Vamos a agregar a una sartén con muy poquito aceite Detendiendo de la grasa que tenga tu chorizo Vamos a agregar el chorizo y lo vamos a guisar perfectamente Miren cuando nuestro chorizo empieza a estar casi guisado Vamos a agregar nuestro bistec picadito ¿Para qué? Pues para que vaya agarrando este saborcito También de nuestro chorizo, ya saben todo a fuego bajo Para no arrebatar nuestra comidita Aquí vamos a agregar nuestra pimienta Vamos a agregar el nor de pollo Vamos a agregar las lunas de cebolla Que es el cuartito de cebolla Y vamos a incorporar Bien, bien incorporado Ahorita vamos a pasar a la salsa Con la que vamos a hacer nuestro caldito Para esta carne Lo voy a dejar aquí a fuego bajo Hasta que esto esté guisadito Miren Ay no chiquillas que delicia Bueno y ahora vamos a agregar nuestro chilito poblano Que ya lo tenemos en tiritas Ni muy gruesas ni muy delgadas Vamos a ir incorporando para que esto vaya bajando Y nos quepa perfectamente aquí en el sartén Vamos a dejarlo aquí por 5 a 7 minutitos En lo que esto baja Para agregar lo que sigue ¿Sale? Ven nomás No hombre esto nos va a quedar mis amores Para chuparse los dedos se los prometo ¿Sale? Vamos a dejarlo aquí Que con el mismo vaporcito vaya deshidratando este chilito A fuego bajito Y vamos a cerrar Y regreso en 5 o 7 minutos Miren Una vez que ya está de esta manera Que ya bajó un poquito nuestro chilito Vamos a agregar nuestras 2 papas Que tenemos ya picaditas Vamos a incorporar Y a fuego bajo igual Vamos a dejar esto Y ahora vamos a comenzar a preparar nuestro caldito Que le vamos a agregar aquí Ay pues para que tenga nuestro toque final Ay quien ni te pegó yo me caí Vamos a comenzar Ya se aventapamos esto y lo reservamos Para nuestro caldito Vamos a agregar 4 jitomates Recuerda que cantidad de 10 pesos En la cajita de información 3 tomatillos Y los vamos a dejar aquí a cocción Perfectamente como unos 20 minutitos Los tomatillos a partir del hervor Cuentas 10 minutos Y los retiras Miren una vez que ya está la cocción De nuestros jitomates O tomatillos Los van a agregar a la licuadora Posteriormente Vamos a agregar los jitomates Vamos a agregar el agüita que soltaron ¿Sale? Vamos a agregar también nuestros jitomates Que ya están perfectamente Pueden agregarlos sin cáscara O con cáscara De cualquier forma Esto se va a pasar por un colador No pasa absolutamente nada ¿Sale? Ahí está Ya que tenemos todo Vamos a agregar un ajito Un cuartito de cebolla Y esto lo vamos a licuar sin agua Una vez licuado Vámonos para la kitchen O sea se cocina y estupa Miren nomás Que delicia Que delicia Recuerden que todos los ingredientes En la cajita de información No que para que no se me hagan bolo Vamos a agregar esto Por un colador Miren nomás Esto que nos queda aquí En el colador Ya no lo van a ocupar Esto no chiquillas Y chiquillos Esto lo van a desechar Vamos a agregar Dos hojitas de laurel Y vamos a incorporar Aquí tú le puedes agregar Más nor de pollo Nor de tomate Lo que tú quieras Más pimienta Lo que tú quieras Aquí recuerda que en cada receta Tú puedes darle tu toque También es súper súper válido Vamos a agregar El equivalente Más o menos A una taza y media De agua Para que no nos quede seco Y nos quede Ese caldito Que queremos Sale máximo Dos tazas de agua Que yo ya tengo medidas La agrego una y media Voy a agregar Un poquito más Sale Para saber si esto está Bien de sal De sazonador Y todo Lo vamos a dejar Que de suervor Ven nomás Este caldillo Ay no que delicia Vamos a tapar Y lo dejamos a fuego bajo 5 minutos 5 minutos Miren nada más Esto Chiquillos y chiquillas Ay que delicia Vean nomás Ahora si A servir Para probar Ay mis amores Vean nomás Esto No hombre Esto les va a Encantar Ve nomás Ay el calduqui Ve nomás No hombre Esto les va a encantar A sus familias A sus invitados Es un caldo Muy muy rico Un caldillo de carne Muy 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 sabroso Creanme lo que les va A encantar Ahora lo único Que yo voy a hacer Voy a agregar Un poquitito De cebolla morada Al centro Esto es decorativo No se lo tienen que poner Ustedes Sale Y voy a poner Bueno Iba Voy a poner Unas rodajitas de aguacate De esta manera Que te parece Si lo probamos Miren esto Ay bien Vamos a probar Ay con el aboqueiro Que delicia De caldillo Ay no Si eres amante Del chorizo Como yo No se está entiendo Esto les va a encantar Eso si Que sea un buen chorizo El que ustedes quieran Marca de su preferencia Depende de su ciudad Municipio Delegación Infonavit Colonia Traslado Trenibus Lo que ustedes quieran Espero que sea una buena marca Para que sepa rico No me voy a quedarte la boca No hombre Delicioso Prepárenlo con sus tortillitas Incluso sus totopitos Lo que ustedes quieran Yo los dejo Y recuerden que la cocina Es con amor Y no por obligación Nos vemos en el próximo video Con que postrele Con Armando en tu cocina Ya saben que los quiero mucho Y los quiero ver cocinar Nos vemos lunes, miércoles y viernes En puntuales De 10 de la mañana Y recuerda Que los ingredientes Te los dejo En la cajita En la cajita En la cajita de información Bon apetite Buen provecho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!